La inmunoterapia es un tratamiento alterno para bloquear el crecimiento de las células tumorales. En general, los tratamientos van dirigidos hoy en día contra la célula tumoral. La inmunoterapia lo que busca es activar el sistema inmune para que sean las células del sistema inmune las que sean capaces de destruir el tumor. La terapia normal va dirigida a parar el crecimiento de células que están creciendo de manera descontrolada. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que vayan contra blancos terapéuticos que están desregulados en la célula tumoral. Es decir, es frenar el crecimiento de la célula tumoral de manera química a través de esos componentes. En la inmunoterapia se utilizan células, se pueden utilizar anticuerpos, se pueden utilizar limpocitos T modificados. Es despertar el sistema inmune a los frenos que hace el crecimiento tumoral sobre ese sistema inmune, que de alguna manera está deprimido por el tumor. Lo que busca es reestimular el sistema inmune para atacar de cáncer. Uno de los grandes problemas del cáncer es lo que rodea la célula tumoral. El microambiente tumoral genera unas condiciones para que vengan unas células del sistema inmune, pero que en lugar de activar las defensas, inhiben las defensas. Entonces, ¿qué hacen estos componentes? Lo que hacen es frenar o quitar esos bloqueos, es volver a activar un sistema que está deprimido por la acción del tumor. Es efectivo en la medida que ya no son tratamientos que van contra las células tumorales y contra las otras células normales, sino son tratamientos que van dirigidos a la célula tumoral exclusivamente. Entonces, en esa medida, las consecuencias sobre la fisiología del organismo son menores, porque son tratamientos mucho más específicos. Tiene más riesgo, dependiendo del tratamiento, porque son varios. O sea, uno puede utilizar anticuerpos, células, limpositos T modificados. Entonces, dependiendo de cuál estemos hablando, el riesgo es mayor. En la medida en que no se conoce tanto de los tratamientos, pues el riesgo puede ser un poco mayor entre ellos. Pero comparado con el otro tratamiento, digamos que los efectos secundarios son menores y en la medida que se logra una mayor especificidad, eso quiere decir reconocer el tumor sin reconocer las otras células del organismo, entonces, o aceptar las otras células del organismo, se logra un resultado mucho más efectivo. Oscila en un rango muy amplio dependiendo de las características de la técnica de inmunoterapia que se está utilizando. Comparativamente son caros, pero son más específicos y, en mi opinión, son muchísimo más prometedor. Yo creo que en la medida que se hacen estudios internacionales y se va mostrando la efectividad, van a tener mayor acogido. Lo que se ve, digamos que es un poco lo que es interesante, es que cada vez es más prometedor, cada vez se tratan más pacientes y cada vez las respuestas son mejores. Por otra parte, existe la posibilidad de combinar las diferentes estrategias de la inmunoterapia. Es decir, uno puede utilizar estos anticuerpos anti-CLA4, pero también puede, por ejemplo, pulsar células del sistema inmune para que sean capaces de presentar neoantígenos, es decir, antígenos que no están en los acedos normales sino están en el tumor, a linfocitos T que lo reconocerían. Entonces, va a tener mucha aplicación el hecho de poder combinar esas terapias para un tumor específico. ¡Suscríbete al canal!